Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Con esta guitarra no quiero nombrar Le deseaba suerte y sobre el caballo Su valor está tan resagio de mostrar Están haciendo pisar bien Presagio de buen espectáculo Colgo a reventa y ahora sí Lo saco atajando el chiquirín de corriente Vamos a ver qué pasa Se entraba en contra de arriba En la subida, en la baja, en el juego, en el pingo El día caballo, el hombre Bueno, bueno Se apartaron como patrimonio Yo le canto a la vaquía Con el sentimiento fiel Porque le volvía con él Cuando el pingo se volvía Tremenda topada Ahí se va el gurí del renito de lleno Pisco al cordillo, lo piso a cargar Y bueno, se va ganando Y le dice el payador Ganando va el reservado Y freitita en el camino Pero no es nada parcero Sin su orgullo de argentino Estaba firme que nunca Y estaba pensando yo La tarde de las varillas Y la rueda terminó Gracias, Chima Se vinieron las banderas nuevamente Aquella que soñó Catario Repartirla de punto a punto de la patria La otra la lleva hoy Que hace tiempo no lo veía de a caballo Y representa la figura En un pañuelo colorado Me dijo el compadre Marca tendencia En el cuello de Marcelo Saluso Palo número uno Palo número dos Emociones encontradas La guaracha Ayer en la final De la fiesta del Calden Hoy Se encuentra con argentinos A la saga El viejo león Aquel de la historia Del brujo roja Aquel de la historia De Jorge Raúl Aristegui Viene Carlitos Arias Dolorido Por no poder mortarlo Pero Rafael Zafón El vallano Levantará la bandera Del color Y del coraje Luna Que se hizo nueva En el regazo del mismo Cobra vida La voz de los payadores De la fiesta Señoras y señores Un imponente Torriña Y un querido El argentino Salasaga Hay un brasilero También Y hoy en las barillas Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Chimango Escacherri Muchísimas gracias Que va a ser La parada Como lo sabía hacer El brujo rosa Ahí está el muchacho Brasileiro Pido fuerte aplauso Señoras y señores Esto es la barilla Esto es Capital de la jireteada